Y en Bagdad, tres cohetes impactaron cerca a varias embajadas y sedes diplomáticas, entre ellas la Embajada de Estados Unidos en Irak. Las sedes ministeriales están ubicadas en la fortificada Zona Verde, que ha sido blanco de numerosos ataques con proyectiles desde comienzos del año, tras el estallido de la tensión entre Washington y Tierra.